El pasado viernes 15 de mayo de 2015 se celebró la tercera feria del talento emprendedor de la Universidad de La Laguna. Una explosión de creatividad y buen hacer en el que el alumnado de distintas titulaciones presentaron 26 proyectos de empresa. No cabe duda de que nuestra universidad cuenta con mucho talento joven y de que iniciativas como la feria del talento emprendedor son una gran oportunidad para visibilizarlo. El desarrollo y la comunicación de ideas agudiza el ingenio de los estudiantes, que ponen en práctica los conocimientos académicos a través de situaciones reales, adaptadas al medio y haciendo uso de las nuevas herramientas audiovisuales de expresión. En el actual escenario mediático de la sociedad red, el aprendizaje solo tiene sentido cuando se alía con la web, con la inteligencia colectiva y con los procesos cooperativos que amplían las fronteras del aula y pone el foco en el alumnado, que al fin y al cabo es el verdadero protagonista del proceso creativo y educativo. Bueno, pues esta experiencia me ha parecido bastante bonita, donde nos hemos podido reunir no solo alumnos de la carrera de contabilidad y finanzas, sino también de ADE y de otras facultades y poder compartir distintos proyectos. El aprendizaje tal cual lo estamos llevando a cabo con este proyecto es mucho mejor que estar sentado en una clase convencional. Llevarlo a la práctica, pues la verdad es que nos ayuda a experimentar con las cosas que hacemos y los temas que tratamos. Nos ha involucrado en crear una empresa educativa en la que hemos participado y hemos trabajado todo el segundo cuatrimestre, esforzándonos, realizando desde páginas web, lo educativo, redes sociales, incluso la misma empresa educativa. Yo creo que esto es necesario para la universidad, ya que no solamente tenemos que ir a clase, sino que tenemos que saber que nos vamos a encontrar ahí fuera, y que no solamente debemos salir de aquí para trabajar para otras empresas, sino que realmente nosotros podemos llegar a crear la nuestra. Bueno, en una carrera tan teórica como es pedagogía, la verdad que tener una asignatura como tecnología que nos haya enseñado a hacer tantos materiales, a tratar tantos recursos y encima tener la oportunidad de crear una empresa siendo pedagogos y venir a exponerla a una feria de emprendeduría y compartir ideas con los demás y ver todos los proyectos y las grandes ideas que tenemos, pues la verdad es que es súper satisfactorio. Nuestra empresa se fundamenta en promover el uso de los videojuegos a través de la etapa de educación infantil, fomentando en todo momento la igualdad de género y tratando también los trastornos de déficit de atención, ya que es un tema que no está recogido en ninguna ley educativa de la etapa y nos parece un elemento bastante innovador. Pues se nos ocurre la idea de montar clases particulares online. Nosotros somos un crucero de lujo por las Islas Canarias, nos llamamos Canary Dreams y hemos elegido esta modelo de negocio porque creemos que es importante que en las Islas Canarias exista un crucero que permita conocer las datos de cada una de ellas. ¡Gracias!